Nada, pues para decirte que yo soy el Palma y este es Vicente. Pues ya no nos va a agradecer a ti. Unos hemos ganado, ¿sabes? Con el disfraz y otros hemos perdido. Han perdido. Los guapos han perdido y los fues hemos ganado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aye, señores! ¡Que ya están cuantos que hay! ¡Vamos!